Sí, 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 sí Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo de Clash Mini Hoy tenemos de vuelta mazos por el canal En este caso, recogemos 500 moneditas Para empezar, mazo con Rey Esqueleto, racha de 6 que llevamos Ahora mismo, primera partida del día Bueno, primera partida del día, no, miento, he jugado esta mañana Y eso que no suelo jugar off stream ¿Por qué no suelo jugar off stream? Pues más que nada Porque no quiero quemar el juego, tenemos Casilla, si no me equivoco, por cada 7 impactos, te dan un puntito De elixir más, podríamos poner un mago Eléctrico detrás, vale, pregunta que me acaba de surgir Ojo con esto, ojo con esto, pregunta Que me acaba de surgir, perfecto, no tenemos mosquetera La tendría que haber puesto antes, a trabajar editor, es increíble Oye, estoy muy contento con cómo Están yendo los vídeos, antes que nada Me acaba de colocar, uff, un lanzadardos Detrás del todo en esa casilla, es decir Que por cada 7 impactos, le va a estar Dando una gotita más de elixir, ¿qué significa Eso? Que entiendo que va a tener bastante más elixir Que yo, pero intentaremos lidiar con eso Repito, racha de 6 que me he hecho Esta mañana, no voy a decir que el mazo Sea el mejor que he probado en muchísimo tiempo Porque en cuanto diga eso voy a perder 10 partidas Seguidas, pero, por ahora En esta temporada y en esos últimos cambios de balance Es de lo mejorcito que he probado Mi pregunta es la siguiente, si yo pongo un mago Eléctrico en esta casilla Que son realmente 7 impactos Y da 5 impactos por cada golpe que da Es decir, la ulti da 5 impactos Entiendo que por cada ulti que mete Debería cargar uno extra de elixir Supongo, ¿no? Quiero pensar, es decir que me renta Mucho poner aquí un mago Eléctrico detrás del todo Y un príncipe delante que no me gusta utilizar Príncipe normalmente en ronda 2 O sea, suele ser en ronda 5 siempre O en ronda 4 como Como muy muy pronto Pero entiendo que cuando cargue la ulti Con el mago eléctrico Debería estar dando en caso de ponerme el más minis Pues entiendo que bastantes más impactos Creo yo Como veis por arriba a la izquierda Se le va sumando el elixir Mola que puedas ir viendo el elixir Que va ganando el rival Carga la ulti, por favor Menos mal que ha cargado la ulti Pero igualmente ha pillado Carga la ulti Igualmente pilla Le va bajando el escudo Madre mía, de verdad No tiene sentido Y encima cuando pongamos la mosquetera detrás Menos aún No tiene sentido ahora mismo El combo de mago eléctrico Con mosquetera No tiene ningún tipo de sentido ¿Verdad? No sé hasta qué punto Pondrá más minis Me vendría muy bien Que pusiese más minis Y tenemos también casilla delante a la izquierda Quedan tan solo dos rondas más en todo caso En caso de que sea un 2-2 Por lo tanto creo que voy a mejorar Los cinco golpes Puede ser mosquetera a la derecha Y aprovechamos con un segundo y medio más stun De verdad La clave del mazo Aparte de que obviamente tienes mucha cosa delante Para aguantar hits La clave del mazo está detrás Está completamente en la mosquetera Incluso por mucho que me ponga en minero Que acabáis de ver que me ha puesto minero Lo más probable es que con el Con la primera stun de la mosquetera Se lo acabe haciendo De verdad No tiene sentido Y mirad que he probado mazos esta temporada He probado mazo con Pink Fury He probado mazo con Shield Maiden He probado de todo Repito He estado jugando esta mañana Y eso que no suelo jugar mucho off stream Y de verdad que Este mazo no tiene ningún tipo de sentido Veremos que tal funciona con la casilla de hoy Primera partida del día Primera que ganamos en un 3-0 Ningún tipo de sentido Pasamos con la siguiente Por cierto Os recuerdo que tenéis Entiendo que cuando estéis viendo este vídeo Le quedará tan solo una hora Posiblemente Porque este vídeo lo veréis mañana Por la noche Vale ya se habrá acabado Iba a deciros que tenéis Para poder conseguir la Pink Fury Pero efectivamente no Entiendo que ya no podéis conseguir Rey bárbaro de rival Ya no podéis conseguir Ni el gran centinela Ni el duende con daga Ni la ira magenta Que son minis que han sacado Durante esta temporada Minis héroes que han sacado Durante esta temporada Por lo tanto Me da que tendremos que esperarnos A la temporada número 8 ¿Cuándo saldrá la temporada número 8? En principio En principio El 7 de diciembre ¿Por qué tienes gatitos con escopeta? Ya es que este juego evolucionó súper raro Y esperaos a la siguiente temporada Que va a ser historia De verdad La temporada 8 de este juego va a ser historia Os lo prometo Estad atentos porque dentro de poco Tendremos megaminutos Llevo diciendo esto un año Pero bueno Dentro de poco tendremos por el canal Los megaminutos tan esperados Y que de verdad Que van a tener muchísima información No digo en mi canal Porque yo posiblemente Lo extenderé muchísimo más Haré vídeos pues Analizando todos los vídeos Que suba Clash Mini Incluso información Que suba yo al canal Que os recuerdo Que tendremos por aquí Todos los megaminutos subidos No solo analizaré esos vídeos Sino que Ya confirmado Por el propio Clash Mini Los megaminutos Durarán Más de 20 minutos O sea 20 minutos De pura información Sin parar Yo creo que incluso Va a saturaros O sea Me atrevería a decir Que va incluso a saturaros La temporada número 8 Obviamente a bien Y obviamente Que haya mucho contenido Me gusta sobre todo Punto número 1 Para el canal Punto número 2 Para el juego Es de verdad O sea Que sentido tienen Las partidas que estamos jugando No tienen sentido ninguno O sea La primera 3-0 No ha tenido sentido La segunda va a ser Otro 3-0 Es que no me lo puedo creer Que es esto Racha de 8 No me lo puedo creer Tendremos nuevos minis Tendremos Mucha cosa nueva Que de hecho Estaré dejando por ahí Arriba a la derecha Un vídeo con toda la información Que tenemos Resumidísima A ver Creo que son como 20 minutos Del podcast Que hubo el otro día Que estuvieron Moist Con Frame Hablando de la nueva temporada Hacedme caso Que se vienen cositas Al igual que se vienen cositas Con el mago eléctrico Que podría poner por aquí detrás Creo que es la típica ronda Que no debería poner nada Esta ronda No hace falta poner nada Esta ronda No voy a poner nada No voy a enseñarle Que tengo ese mago eléctrico Y en la siguiente Wow Y en la siguiente Si que podríamos poner Por ejemplo Un príncipe chetado A la derecha Me la jugo a no poner nada En dos rondas Me la jugo a no poner nada En dos rondas Es un pelín jugármela Pero creo que podría salir bien Es decir Creo que podríamos No poner nada En la siguiente Y después meter un príncipe Con doce extra de daño Con primera habilidad Al lanzadardos Quitarle mucha vida Y meter detrás del todo Un mago eléctrico Con dos estrellas Puede ser Os recuerdo Que estamos En la plataforma morada Que esta plataforma roja Llamada youtube No quiere que mencione Tenéis como siempre El enlace en la descripción Y en los comentarios Fijado que lo estaré dejando Por ahí Para que os paséis todo ¿Cuánto me rayaría Perder esta ronda? Pregunto Tengo 15 de elixir ¿Cuánto me rayaría Del 1 al 10 Perder esta ronda? Le voy a dar al ixto Me la voy a jugar La clave es En la siguiente ronda Es que Cuidado eh Tres estrellas del minero Hay dos opciones O poner el minero No Poner el minero no O poner el príncipe En todo el medio Para que me asegure Darle al minero O podría ponerlo A la derecha Para que le dé Al lanzadardos Y ahí en esa decisión Va a estar la partida Podría poner el príncipe En medio O en cuarta fila Pero yo creo que Al minero se lo pueden hacer ¿Verdad? El que me va a fastidiar Es el lanzadardos En caso de que lo mejore Aún le queda un mini Por colocar Pero creo que No debería ponerlo En cuarta fila Si lo hace Escúchame La partida es tuya Y siento muchísimo Tener que decirte Que hemos fracasado Metemos Esa primera habilidad Segunda Y posiblemente Tercera Muy posiblemente Tercera Porque le va a estar dando Justo aquí a la derecha Un poco más de energía Nada más reaparecer Con la que va a poder Stunear al minero Necesito que no me coloque Nada en cuarta fila Hemos perdido dos rondas Totalmente apuesta No ha puesto nada Pero sí que ha mejorado A ese lanzadardos Que os he dicho Que podíamos dejarlo A muy poca vida Incluso uno más Y se lo hace No se lo hace Porque no quiere No pasa nada De verdad eh No hay ningún problema Tenemos detrás del todo A ese mago eléctrico Que sí que va a estar Todo el rato cargando Esas cinco Madre mía Lo de que pega cinco a la B No tiene ningún tipo de sentido Ya os digo Parte de atrás Mago eléctrico Más mosquetera No es que no tengan sentido Sino que me parece De lo más chetado De esa temporada Ganamos Esa siguiente partida Nos la hemos jugado un poco Perdido dos rondas Pero ha salido finalmente La ronda número cinco Bastante bien Racha de ocho Continuamos Vamos a llegar así Con la siguiente Tu que dice Rodri Se olvidarán completamente De los gizmos ¿Cuánto rayaría del uno al diez Que hubiese gizmos En la siguiente temporada? Temporada número ocho Vuelven los gizmos Y el cohete Ojalá vuelva el cohete En la siguiente temporada Dijo absolutamente nunca nadie En este mundo Dijo nadie Nunca Me da un poco de miedo Colocarlo todo aquí Necesito colocarlo todo En un lado Porque si no Tengo bastantes posibilidades De que me dé con el héroe En todo Lo único malo que igual Vale Lo ha puesto delante del todo Podemos meterle príncipe No voy a meterle príncipe Tan rápido Por el simple hecho De que si después Le pongo el príncipe A la izquierda del todo Y le doy directamente Al duende con daga Voy a poder cargarle La invisibilidad Que es la tercera habilidad De golpe Entonces Le estaría quitando La habilidad más chetada Que tiene él En todo el mazo No voy a poner el príncipe Por eso Pero en principio Debería ponerle el príncipe Directamente al héroe Para quitarle el clash inicial Os recuerdo Que estamos todos los días En la plataforma morada Haciendo directito A ver Todos los días no Pero hasta el 7 de diciembre Si que va a haber un parón De directos Más que nada Porque tengo que preparar Pues todo lo que son Los vídeos de megaminutos Toda la siguiente temporada Del juego Que eso va a llevarme Muchísimo tiempo Y os prometo Que no me da la vida Os lo prometo Me encanta hacer directos Pero os prometo Que no me da la vida Vamos allá Con la siguiente ronda Mejoramos Primera y segunda habilidad De la miausquetera No sé cómo se llama exactamente Me lo he inventado completamente Como veis Entiendo que segunda y tercera habilidad Efectivamente Segunda y tercera habilidad Del duende con daga Y eso es lo que nos puede fastidiar Muchísimo Por eso No quería meter el príncipe Ya directamente Y creo que nos puede venir Mucho mejor Y meter el príncipe Un poco después Lo de que la mosquetera Este todo el rato Haciendo daño desde detrás ¿Qué se supone que es? No me lo puedo creer No va a estunear No me lo puedo creer Va a ganar Va a ganar por vida No tiene sentido No tiene sentido que le No tiene sentido que le gane esta ronda No tiene ningún sentido Que le gane esta ronda Porque tiene que O sea Tiene que ser muy superior a mí Si no he puesto nada Si falta que le meta el mago eléctrico Detrás todavía O sea Voy a estar todo el rato Estuneándole lo que tiene detrás Que es en este caso El lanzadardos No tiene sentido que le gane esta ronda Nos veremos por las noches solo ¿Cómo? No tiene sentido Es que puedo permitirme Perder la siguiente ronda Y ganar un poco más de elixir Vamos a volver a hacer la misma de antes No me lo podría yo creer Voy a esperar Va a mejorar con tres estrellas ¿Sabes lo que pasa? Que si pongo el príncipe En todo el medio Se me va a complicar bastante El duende No tiene por qué Complicarse el duende En verdad No tiene por qué complicarse el duende Pero vamos a poner en la siguiente ronda El príncipe en medio Y dejamos un poco de lado al duende Es que sé que si fallo Y lo hago mal Voy a perder simplemente por eso El lanzadardos tiene cosas Ya también te digo El lanzadardos sabemos Sabemos que tiene cosas Pero bueno El peca por la derecha Descartamos Ese peca tranquilísimo Lo único malo Que no voy a poder darle Con el mago eléctrico Pero bueno Vamos a probar Para simplemente Mejorar El mago eléctrico Vamos a mejorar Aquí detrás El mago eléctrico Tengo que ponerlo Al otro lado Tengo que ponerlo Al otro lado Porque si no Estaría directamente Condicionado En la siguiente ronda Meter el príncipe en medio Lo único malo Es que va el duende Con daga por él Creo que va a poder Estunearlo bien Lo único malo Lo único malo Es la invisibilidad Que he dicho antes Creo que puedes Estunearlo bastante Decente Y ojo No me lo puedo creer Que va a poner guardia Atentos Que con esa invisibilidad Se pone a poner a poner guardia Y creo que va a poder con él Puede ser que pueda con él No, no Es increíble de verdad No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Porque lo va a seguir estuneando No tiene ningún tipo de sentido Porque lo va a seguir estuneando ¡No ganó por vida! ¡Ah! ¡No ganó por vida! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que no ganó por vida! 2-2 Verás tú Es que ¿Por qué no he metido antes El mago eléctrico Al lado de la mosquetera Para que con la tercera habilidad Le dé un poco más energía? Porque ahora lo que podría hacer es Meter un príncipe Por aquí por la izquierda Reventarle Él Bueno, a no ser que me ponga algo delante Espérate tú Que le falta un mini por poner Muy rápido las autos ¡Sevip! Muy rápido las autos Voy a meterle 12 de daño extra Más que nada Porque tiene 23 Y directamente le cargaría Esa tercera habilidad Y con los 4 que me quedan Creo que en este caso Podría poner Podría poner otra mosquetera Por mucho que me quede con uno Creo yo, ¿eh? Príncipe ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pégale otro hit Obviamente sí que carga Esa invisibilidad Se le va a quedar todo detrás A la derecha Por favor, carga otra vez No me lo puedo creer Por favor, carga otra vez Ya sí que no tiene nada Por mucho que haya cargado No me lo puedo creer La ulti por la curandera Se le va a quedar vivo Por la curandera El mago eléctrico Que pilla completamente Y en este caso Sí que vamos a perder la partida Por esa curación Que ha metido hacia la izquierda La curandera con lanza O sea, por mucho que fuese un Clash incluso En primera fila, de hecho, si hubiese metido yo El príncipe en medio, él hubiese metido Clash Que ha sido duende con lanza a la izquierda y me hubiese reventado El mago eléctrico, estaba fuera, muy bien jugado Siguiente partida Wow, casi adelante del todo Qué interesante, dijo nadie nunca Golpe baixo, rival con condesa Rival con condesa que entiendo que me Puede poner por aquí delante Vamos a ir un poco de jugones, que me apetece Casilla suya delante del todo a la derecha Casilla mía que no voy a aprovechar Efectivamente me pone el héroe aquí justo delante Voy a poder meter hacia atrás No lo veo para nada mal, no lo veo para nada mal Lo que sí que tengo que cargar muy muy pronto Es esa mosquetera Esa mosquetera la quiero con 3 estrellas pero ya Solo porque su héroe va a estar todo el rato Y anda por la mosquetera, que es lo que menos vida tiene Ahora mismo, estás en 2000 copas Nadie juega bien, facts, si no no estaría aquí Totalmente facts Vamos a ir quitando lo que no necesito Vamos a meter esa primera mosquetera como he dicho antes Aunque antes metería el que El que impacte dos veces Entiendo que me deberían dar otra 100% Entiendo que me deberían dar otra He dicho 100% ¿verdad? Efectivamente tenemos aquí Esa mosquetera, primera habilidad Y metemos primera y segunda ¿Por qué todo el mundo pone bro en el chat? He dicho muchísimas veces bro Hay muchas veces que digo palabras o muletillas Que utilizo muchas veces Y hay gente que me lo dice O incluso gente que me lo deja en comentarios De forma que así me generan Una inestabilidad emocional increíble Y muchísimas inseguridades Así que muchísimas gracias a toda esa gente Que me deja en comentarios Las palabras que digo todo el rato Como muletilla Se agradece un montón Cuidado con no mejorar otra vez a la mosquetera Veis como todo el rato Va a ir a por la mosquetera Pero en este caso está bien Porque va a poder No solo stunearle durante más tiempo Sino que además Hacerse con esa segunda ronda Lo de que vayamos 2-0 es bastante loco Y me alegra haber perdido una partida Que mi rival ha jugado bien Sabéis que no ha sido suerte No, no, que realmente ha sido una buena jugada Por mucho que lo tenga delante del todo Me renta creo que dejarlo ahí Porque no se va a estar curando todo el rato Me rentaría hacer lo mismo que he dicho el anterior Partida que ha sido poner el príncipe en medio Por el duende con daga Que tiene ahí en medio detrás Entiendo que con segunda y tercera habilidad Como siempre Ronda en la que me voy a volver a permitir No poner nada Yo lo de que todo el chat se abrió Voy a dar una voltereta hacia detrás ahora mismo ¡Oh! Y lanzadardos en la casilla De poder generar más elixir Como veis arriba a la izquierda Tiene ya dos Tres delixir Más que nada porque Va a dar siete hits Muy rápidos todo el rato Cinco delixir Cuidado que eso se nos puede liar, eh Eso se nos puede liar bastante Acaba de ganar cuatro o cinco delixir En esta ronda, eh Deberíamos hacer que todo el rato Yo estuneé lo que tiene Debería poner aquí detrás del todo Para resguardarlo un poquito Esta primera y segunda habilidad Del mago eléctrico Por cierto Mejor skin de todas Cien por cien La del mago eléctrico robot Tiene muchísimo elixir mi compañero Vamos a meter esa tercera Habilidad de la mosquetera Para que cargue Un pelín De energía inicial Uff A esto me refiero con que voy a estar Todo el rato stuneándole Pero necesito algo más delante Porque si no pongo nada delante del todo No me va a dar para stunear tantas veces Está bien porque se lo quita del medio Carga esa invisibilidad Que os he dicho Que se va a hacer la partida Con esa invisibilidad Segunda ronda Que me va a ganar Y necesito obviamente El príncipe en medio, eh Detrás está totalmente cubierto Todo Tengo buenas estrellas Necesitaría poner Y aún le queda un mini Como antes, eh Debería poner en este caso El príncipe al duende con daga Príncipe al duende con daga Metemos 12 más de vida No le ha dado a listo aún No sé si de repente Me va a meter Una sauna Detrás del todo a la izquierda Es posible que sí Ese duende con daga Es carri Es increíble De verdad El duende con daga O sea No solo en este mazo Sino en práctica No Otra vez me ponen Algo delante Del duende con daga Es increíble Va a cargarlo otra vez No puede No puede O sea No le da tiempo A cargar otra ulti Es totalmente imposible De verdad No puedo Con que me pongan Algo en ronda 5 Delante del duende con daga Es increíble Y si cambio el príncipe Por un pescador O sea Si cojo el príncipe Lo saco Y le meto un pescador Claro si me ponen El duende con daga Detrás del todo No La verdad que no En ese caso no Caballero en ese mazo Sobra Tampoco es que lo utilice Mucho la verdad O sea Lo suelo utilizar como En caso de querer cubrir Algo o algo así El ponerlo justo delante Pero vamos Que siendo dos delixir Si tuviésemos un mini Que fuese uno delixir Y fuese un larri Lo pondría también ¿Sabes? Para poner algo delante Automáticamente el chat Vamos allá con esa Siguiente partida Tengo unas ganas De que dejen de tocar Los mismos dos mapas De siempre A partir de la siguiente temporada Que estaría bastante bien eso Vamos con una Doncella escudera Colocamos ahora el héroe Por el otro lado Pero por la risa simplemente O sea No por nada Sino simplemente por las risas Jejeje Cuando me ponen este mote Todos sabemos Por qué es Vamos allá Entiendo que tendrá El mazo de siempre Mosquetera detrás Me ha puesto el héroe Delante del todo Y eso es bastante loco Porque le puedo meter En cualquier momento Un príncipe Cuidado con esa mosquetera Estamos todos de acuerdo En que la mosquetera Es actualmente El mejor mini El mejor mini De todo Clash Mini Estamos todos de acuerdo Entiendo Que si Es verdad que el lanzadardos Está bastante bien Pero es que la mosquetera La mosquetera Es otro rollo Estaría 100% Entre esos dos ¿Podemos ganar por vida? ¿Podemos ganar por vida? Sería un puntazo Ganar por vida Wow Ganamos la primera ronda Por vida Creo que mi rival Busca decirme algo ¿Qué puede ser? Vamos a meter un puñetazo En la boca El menos agresivo Creo que mi rival Busca decirme algo Y no sé exactamente El qué Creo que debería meter En esta ronda Ronda número 2 Primera habilidad De la mosquetera Y segunda habilidad De la mosquetera Lo bueno es que aquí Al haberme puesto el héroe En la derecha del todo Tengo yo dos filas libres Por la izquierda Entonces Podría ponerle Justo a la derecha De la mosquetera Un mago eléctrico Con esa tercera habilidad Para que le dé más energía Y no estaría afectándome Nada el héroe Lo digo para poder Guardarme el príncipe Cosa que ha pasado antes Y que ha acabado saliendo Un poco raro Pero bueno Ese buzo que mini es Es el gigante dorado Gigante dorado Que si me equivoco Es exclusivo de este juego Puede ser No tengo ni idea O sea ya sabéis que En cuanto a minis y héroes Soy horrible Porque no juego Todos los días yo Clash Royale Ni Brawl Ni absolutamente nada Pero Pero puede ser Que el gigante dorado Sea de este juego O igual no Ahora igual me decís que no Que también puede ser Leak No creo no Leak histórico Significa que van a quitar De verdad No estáis preparados Para ver los mini Es que No tiene sentido Los megaminutos van a ser históricos O sea Estamos todos de acuerdo En que los megaminutos Que vamos a ver Dentro de muy poco tiempo Son 100% La mejor información Que ha salido Desde que comenzó La beta del juego Creo que mi rival Busca decirme algo Con ese mote Pero no sabría decir el qué Me quedan 5 delixir Vamos a creo que Aturdir un poquito ¿Por qué aturdir un poquito? Porque no me va a poner Tampoco 70 minis Vale Me pone un clash Por la izquierda Me acaba de colocar Un clash Por la izquierda Que entiendo Que va a estar dándome Todo el rato Vida extra Para cuando yo Reparezca con ese héroe Porque Con el rey esqueleto Porque va a ser Todo el rato Una Una eliminación asegurada 50 de escudo Que tiene Madre mía Lo de los 50 de escudo Algún día tendremos Que abrir ese melón Algún día hablaremos De que De que reaparezca Con 50 de escudo Pero bueno Esta ronda Si que sale bastante bien A no ser que el lanzadardo Sea literalmente Goku Creo que mi rival Busca decirme algo No sé exactamente El qué Pero busca decirme algo Tengo ganas De los megaminutos Los megaminutos Van a ser una cosa Ten cuidado No te cambie El clash de lugar Para la próxima ronda Uy 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 Que bien tirada Aprovechando Que ya está confirmado Que para la siguiente temporada El héroe Se podrá mover Una vez por partida Esto obviamente Lo hablaremos todo En un futuro vídeo Metemos un clash inicial Así graciosillo Creo que mi rival Busca decirme algo Con ese mote Gigante dorado En todo el medio Buena tercera habilidad Aunque tiene pinta De verdad Llevaba mucho tiempo Sin utilizar un mazo Con el que me sintiese Cómodo De verdad O sea Mira que he probado Mazos De ir a magenta Mira que he probado Sobre todo lanzadardos Me gusta muchísimo utilizar Pero llevaba Independientemente De ganar o perder tiempo Creo que mi rival Busca decirme algo Con ese mote Su única función Es tanquear Son 110 de vida Es que 110 de vida ¿Creéis que habrán minis En la nueva temporada Con más de 100 de vida? Pregunta que os hago ahora mismo En el chat Y pregunta que hago Para que me respondáis En comentarios Y ojo con esto Decidme cuál En concreto Puede ser de otro juego Hombre entiendo que si es nuevo De clash mini No lo vais a adivinar Es imposible Pero de otro juego Ahí entiendo que sí que podría ser Vamos a colocarle Vamos a colocarle En esta ronda número 5 Me pondrá algo justo delante Entiendo que no verdad Entiendo que no me va a colocar Algo justo delante Ese príncipe a la derecha Del todo No le voy a quitar el héroe Porque no lo veo Para nada necesario Lo que voy a quitar Es mucha vida En la parte de detrás Más que nada Porque no tiene curandera En caso de que tuviese curandera Sí que le podría quitar Al revés No le podría quitar nada Pero sabiendo que no tiene curandera Pero sabiendo que no tiene curandera Con lanza Sí que voy a bajarle muchísimo La vida con ese príncipe Y voy a acabar reventándole Importante lo que tiene detrás del todo Con ese Con ese mago eléctrico Poco a poco vamos bajando la vida Se le va a quedar A ver Se le va a quedar No 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 Como os iba diciendo Creo que me quiere decir mi rival algo con ese mote Pero no sé exactamente el qué Ganamos Skill Dios mío Ganamos la partida Como os iba diciendo Dejadme en comentarios Qué mazo estáis utilizando Ahora mismo Y si habéis probado este mazo Qué tal os ha funcionado Como siempre En caso de que os haya gustado este vídeo No olvides dejar tu like Suscríbete Ativa la campanita Y nos vemos En la próxima